Vías sin iluminar o con una iluminación deficiente. El 59% de las luminarias en las carreteras españolas presenta algún tipo de problemas, en su mayor parte debido a un nivel de alumbado inferior requerido por las normas de seguridad. Es la denuncia formulada por la Asociación Nacional de Carreteras y los fabricantes de iluminación. Es muy importante, es decir, hay que tener en cuenta que la probabilidad de resultar herido o incluso muerto en un accidente de tráfico por la noche en una vía no iluminada es cerca de un 300% superior a la de día. Según el estudio de los 83.000 accidentes con víctimas de 2010, el 30% fue durante la noche y de ellos el 20% en vías que no tenían iluminación. Por traducirlo en un dato un poco más tangible, uno de cada seis fallecidos en accidente de tráfico se nos está produciendo por la noche en carreteras que no están iluminadas. Lo que supondría unas 432 personas solo en 2010, pero aseguran que el problema se extiende también al colectivo más vulnerable, los teatones. De los 500 fallecidos por atropellos al año, un 13% se producen de noche y en vías sin iluminar.